Ah, sí, 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 seguro. Y después cada uno tiene que tirarse la pelota y el que la tiene tiene que decir todo lo que siente. No, gracias, Sergio. Acá nadie está de humor para tus jueguitos motivacionales. No, 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 no es un jueguito motivacional, Nicolás. Ahora todos ustedes van a jugar soccer. Soccer, fútbol. Francesca, lo tengo todo perfectamente planeado. Dime, la constructora de las casas siempre fue tu empresa más grande, ¿no es cierto? Es verdad, sí, sí. Por ende, gozamos de una buena cartera de clientes y prestigio por los grandes proyectos que hemos realizado. Aunque esta imagen se ha visto deteriorada por los últimos acontecimientos, lo único que tengo que hacer es devolverle la confianza y ganarme de nuevo a los clientes con una nueva imagen o con otro nombre. O sea, lo único que habría que hacer es cambiarle de nombre a la constructora. No, 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 Francesca, esto va mucho más allá. ¿No se escuchó ese refrán que dice que la unión hace la fuerza? Sí. Mira. Aquí está. Maldini Corp. Dedicada al rubro de construcción e inmobiliaria y suministro de producto de consumo. Avalada por sus empresas Vela Lugosi, Pasta Nostra, Boutique Sartori, Muebles Móvili, etcétera, 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 etcétera. Todas bajo una misma corporación. Interesante. Interesante, Francesca, por favor. No solamente vamos a ser la constructora más grande del país, sino que vamos a ser el Grupo Maldini. Eso es lo que tú necesitas para llegar a la cima. Grupo Maldini, me gusta. Bueno, como verás ahí, detallo todas las estrategias y formas para tomar el mercado siguiendo, bueno, las cualidades de cada una de tus empresas. Esto, esto es lo que tú necesitas, Francesca, para llegar a ser la mujer más exitosa de este país. ¿Qué dices? Nos aventuramos en esta travesía. Me parece una propuesta muy atractiva. ¿Qué quieres a cambio? Solo dos cosas. La gerencia general de toda la corporación. Me lo esperaba. Bueno, me parece justo. La otra petición. El 40% de todas las acciones. ¿40%? Todavía no existe esa corporación y ya mozaste los dientes. 30. 5, nada más. 20. 7. 15. 10. ¿Lo tomas o lo dejas? 15 o no hay trato. Está bien. ¿Cuándo empiezas? ¿Dónde está mi hija? ¿Qué quieres? Por favor, dime. No hay nada para que... Necesito saberlo. ¿Por qué no está conmigo? ¿Qué quieres? No me vayas. ¿Dónde está? ¿Qué quieres? Tu hija... ¿Dónde está? Tu hija murió en el accidente. ¿Qué quieres? Sí, creo que la verdad una pichanguita no nos caería nada mal. ¿Hay algún premio para el ganador? La gloria. ¿Qué más pueden pedir que la gloria? La gloria les dará la fuerza para aguantar estos días hasta que logren su libertad. Ya, mucha flor hay que formar los equipos. ¡No hay! ¡No hay! Pero era una noticia muy triste. Ya la pérdida de tu padre fue una tragedia para ti. Para mí no fue nada fácil. Yo perdí... Perdí a mi esposo, perdí... Perdí a mi hijo, perdí a mi nieta. Había derecho a saber. Sí lo sé, pero yo... Yo traté de no dañarte para que te pudieras recuperar. ¿Cómo se llamaba? Carmen, como yo. Carmen. ¿Y el papá? No, ni te acuerdes. Fue un... Un tipo que te abandonó, que te dejó sola, que ni siquiera vino al entierro de la bebé. ¿Cuántos años tenía? Era muy pequeñita. Por eso no soportó el accidente. Tenía... Tenía menos de un año. Necesito ver una foto. No te vas a dañar, mi amor. ¡Muéstrame una foto! Por favor. No tengo ninguna, pero... Te voy a traer una. Te voy a traer una. Me, no sé mi nie tää. No, no, no. ¡Aha! ¡Ah, no! Reina Pacha se pasó de la raya Nos desalojó como le dio la gana Y mira cómo ha tirado todas nuestras cosas Teresa, tenías que haberle dicho algo ¿Qué me importa lo material? No me importaría vivir en la calle Con tal de que Richard aparezca ahí Mi hijo No crees que hacerme un papá No, 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 Teresita No, no No te pongas así Piensa en tu bebé Tienes que tener fe Tienes que seguir viviendo Por tu hijito Sí Sí lo sé Bueno ¿Qué te parece si me ayudas a ordenar un poco todo esto? ¿Mi estado, Charo? Ay, Teresita, estás embarazada Pero no manca Yo me voy a encargar de las cosas que pesan Pero tú me vas a ayudar con lo demás ¿Sí? Vamos, vamos, vamos Vamos a ordenar un poquito más Cuidadita Quiero ser el quinto teletubi Quiero andar calato por el campo Quiero... ¿Papá? Hija, hija ¡Hijita mía preciosa! ¡Te quiero, te quiero! Papá ¿Estuviste tomando? ¿Por qué no hueles alcohol? Fernanda, por favor No, estoy feliz Estoy celebrando la vida Nada más Ya, mientras Nicolás y Joel están presos Bueno, sí, sí Estoy preocupado porque Nicolás está en la cárcel Y porque... Ya, y porque Joel también Un poco ¿Pero qué voy a hacer? ¿Lamentarme? Cuando salgan de la cárcel Todo va a volver a la normalidad Bueno, ¿y se puede saber ¿A qué se debe tanta felicidad? Hija He vuelto Bueno, compadre Miren esas caras de piraña Nos van a pasar por encima Tranquilo, compadre Tenemos que confiar en nosotros Si yo confío en nosotros Sin que no confíes en ellos Una pelota dividida Y nos vamos a quedar sin piernas ¿Ahora qué hacemos? ¿Por qué no le preguntas a Sergio? Sí, sí, sí Sí, sí Este... Jorge, Sergio Una cosita Tú vas a velar por nuestra seguridad Pero por supuesto, Pepe Yo soy el árbitro del partido Este será un juego limpio Ah, ya ¿Qué dices? Va a ser un juego limpio ¿No? Sí, sí Bueno, bueno, bueno Entonces, no hay problema Muy bien Ahora, colóquense sus chalejos Y que empiece el partido ¡Bien! 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 ¡Bien!